Y sigue la cumbia Esto es Zumba Musical Hoy Te voy a decirte Mucho que te quiero Mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar Así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno así de mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida en tu oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Me rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Ay, hombre Cumbia Un saludo para tus grandes amigos de Alonso y tu integración musical A mucho cariño Señora Escornilla Qué sabor Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar Así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno así de mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida en tu oscura Si yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te extraño Qué te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno así de mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida en tu oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Ay, hombre Gracias, 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 gracias